Alcaldía de Esmeraldas De acuerdo a los plazos establecidos por el municipio de Esmeraldas para la reconstrucción del puente sobre el río Teaúno en el sector La Propicia, se cumplieron tal y cual fue la disposición del alcalde Lenin Lara Revaleneira. Así lo anunciaba la noche de un 23 de febrero del año 2016. Estamos haciendo el recorrido, toda la parte técnica de intervención para afinar los detalles que el día de mañana será puesto en ejecución. Luego de los trabajos de reforzamiento y los accesos de ingreso al viaducto en hormigón armado y la colocación de dos juntas de acero, hoy dan la reapertura al remodelado puente que nos conduce al norte y sur de la ciudad de Esmeraldas, la misma que es reconocida por su calidad porque les habitan en el sector La Propicia y sectores aledaños al mismo, como lo destaca Donatila Beltrán, quien visitó la obra. Muy bonito y gracias a Dios puesta adelante, se ve bueno. Durante la mañana de este lunes, el alcalde Lenin Lara Revaleneira, junto a los concejales Alex Estupiñán, Jané Bustos, José Ojeda y Cecilia Angulo, recorrieron la obra que dignifica ese compromiso de seguir trabajando por la ciudad que todos queremos. Se evidencia la calidad de esta obra, cómo se está desarrollando y podemos ver que el puente cumple su función de manera adecuada, como corresponde. De hecho, el puente tiene una capa de asfalto que es provisional, porque incluso el puente llevará también en la capa de rodadura hormigón armado. La construcción de la vía a cuatro carriles con parterre central, ciclovía, aceras, bordillos e iluminación, también avanzan a paso acelerado, lo que permitirá que en muy poco tiempo disfrutemos de una obra de primera, como nos merecemos los esmeraldeños. Luego de las inspecciones técnicas realizadas por el alcalde y los concejales, los vehículos ya hicieron uso del puente que se mantuvo cerrado al paso vehicular durante tres meses, tiempo estipulado y que se cumplió por los contratistas y el burgomaestre esmeraldeño. Así lo anunció Gustavo Espinel, encargado de la obra. Me sumo a la alegría, a la ilusión de tratar de tomar la obra dentro de los plazos previstos y cumpliendo las especificaciones técnicas, como es nuestra característica. El alcalde hizo el llamado a los conductores a transitar con responsabilidad y sin exceso de velocidad. Esta no es una autopista, es una vía urbana, es una vía que va a quedar en buenas condiciones, con la capacidad de cuatro carriles, pero que no podemos pasar a toda velocidad. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.